Este territorio cubre más de 9 millones de hectáreas, o sea, el doble del tamaño de Suiza. En esta ocasión investigamos a la tribu Moxijatetema de la Amazonia brasileña, uno de los tres grupos indígenas Yanomami que viven en una reserva de densas selvas tropicales y montañas en el norte de Brasil y sur de Venezuela. Esta tribu ha sido muy renuente al contacto con personas extrañas, así que actualmente se les monitorea desde el aire. ¿Te imaginas viviendo en la selva en total aislamiento? Pues hoy te contaré cómo es la vida de esta tribu. No te despegues. 1. La tribu fue redescubierta en 2011, cuando un avión sobrevolaba la selva amazónica y capturó algunas imágenes de ella. No solamente rechazan entrar en contacto con personas de afuera, sino que también se mantienen alejados de otros grupos indígenas que viven en el mismo territorio. 2. Se cree que la tribu está compuesta de unas 100 personas que han optado por separarse del mundo exterior y de otras tribus. Habitan en el norte de Brasil, muy cerca de la frontera con Venezuela. 3. El aislamiento extremo ha protegido a los moxijatetema, de padecimientos como la malaria. Sus asentamientos son muy difíciles de ubicar desde las alturas, pues se encuentran en medio de la espesa selva tropical. 4. La tribu no es considerada peligrosa. Sin embargo, los especialistas han recomendado que debe permanecer aislada, pues el contacto podría llevar al esparcimiento de enfermedades para las que no son inmunes. 5. Aunque este pueblo vive en un área protegida por el gobierno brasileño, el Grupo de Derechos Indígenas, Survival International, ha alertado de que el terreno está siendo invadido por más de 5.000 mineros ilegales. 6. En las pocas imágenes que se han difundido de ellos, se muestran los techos de sus casas. Los investigadores decidieron darlas a conocer para generar conciencia sobre las amenazas que enfrenta a esta comunidad debido a la minería ilegal. 7. Los miembros de la tribu se organizan en torno a una estructura circular comunal conocida como Maloka. Las fotos que se tomaron en 2016 mostraron que habían construido dos techos más de paja, lo que sugirió a los investigadores que había aumentado el número de familias. 8. En el Maloka o Llano viven diferentes familias. Cada sección del Llano tiene una estructura cuadrada y en cada una vive una familia distinta. Allí cuelgan hamacas, almacenan alimentos y encienden fuego. 9. Ha habido varios enfrentamientos entre las tribus y los grupos de mineros. El más notorio fue la masacre de Haximú, cuando fueron asesinados 16 Yanomami en 1993. 10. La conservación de territorios indígenas como este ha cobrado importancia internacional, después de que se ha demostrado que ayudan a reducir las emisiones de carbono de la deforestación. 11. Los moxijatetema no cuentan con ningún tipo de bienes industriales, como ollas de aluminio, machetes o telas. En las observaciones no se ha detectado que utilicen ningún producto manufacturado o hecho de metal. 12. En los límites de la reserva brasileña viven aproximadamente 22.000 Yanomami, pero los moxijatetema son los que se mantienen más aislados entre todos ellos. Al menos tres grupos de la población Yanomami no tienen contacto con el mundo exterior. 13. El gobierno brasileño estableció el territorio indígena Yanomami en 1992, unos meses antes de que se celebrara la cumbre de la tierra en Río de Janeiro. 14. Antes de la creación de la reserva, los indígenas estaban siendo aniquilados por la violencia de los invasores y por enfermedades como la gripe y la sarampión. Las tribus comenzaron a recuperarse una vez que el gobierno asignó presupuesto para la conservación de la región. 15. La minería está contaminando con mercurio las vías fluviales de la región que alguna vez fueron inmaculadas, pues es muy utilizado para separar el oro de los sedimentos. Este elemento tóxico se está acumulando en los peces, poniendo en peligro la vida de las comunidades indígenas. 16. Además de la contaminación, los mineros han llevado a la región enfermedades como la malaria y el sarampión, lo que preocupa a diferentes organizaciones por la posibilidad de que se desate una epidemia entre los indígenas. 17. Durante un recorrido de vigilancia, los Moxijatetema fueron captados agitando sus lanzas hacia el avión, de manera similar a como había reaccionado otra tribu de la zona unos años antes. 18. Todo indica que esta tribu se compone de los restos de un vasto grupo de pueblos Yanomami de Abla Yaruamé, que desde 1920 ocupó a pie el área de Mukhajai-Katrimani. 19. El interfluvio Mukhajai-Katrimani se encuentra cerca de las cabeceras del río Apiaú, que está rodeado de minas en prácticamente todas las direcciones. Por eso, el peligro latente que se cierne sobre el pueblo Moxijatetema. 20. Los primeros registros de la región se hicieron en 1932, cuando los Yaruamé constituían un grupo bastante numeroso. Algunos de sus miembros entraron en contacto con los exploradores. 21. Según los relatos Yaruamé, durante la década de 1920 hubo conflictos intergrupales que derivaron en varios movimientos con dirección a los ríos. Parte del grupo vivía en la región de Arapari y se trasladaron a la cuenca del río Ajarani. 22. Los episodios que marcaron el contacto con algunos grupos de Yaruamé fueron la epidemia de sarampión en 1968 y la apertura de una parte de la autopista del perímetro norte en su territorio en 1973. 23. Los Yanomami constituyen un patrimonio cultural compuesto por al menos seis subgrupos que hablan lenguas de la misma familia, conocidos como Yanomam, Yanomami, Yaroame, Sanoma, Ninam y Yanoma. 24. Se sabe que los Yanomami tienen un conocimiento muy amplio de la botánica y que utilizan alrededor de 500 plantas para alimentarse, así como para cuidar y construir sus viviendas. 25. Sus actividades principales son la caza, recolección de alimentos y pesca, pero también poseen plantaciones de yuca y plátano que se ubican en grandes praderas que no están cubiertas por el bosque. 26. Los chamanes son los guías espirituales de la comunidad e inhalan el humo de una planta alucinógena llamada Yacoana, que consideran que los pone en contacto con el más allá. 27. El nombre Moxijatetema deriva del hecho de que los hombres conservan el prepucio o moxi sostenido con dos cuerdas, llamadas jatete, y va atado a la cintura, mientras que los otros vecinos Yanomami atan el prepucio con hilo de algodón simple. 28. La invasión de su territorio por parte de buscadores de oro obligó a la tribu a moverse hacia el noreste y abandonar el área que habían ocupado durante décadas. 29. Desde 1987 hasta 1990, se estima que hubo en el territorio más de 100 buscadores de oro que tenían de 300 a 500 máquinas trabajando diariamente y 300 aviones sobrevolando la zona. 30. En 1990, circularon rumores de un conflicto armado entre mineros y los Moxijatetema, e incluso se llegó a creer que la tribu había desaparecido como consecuencia de este conflicto, y por las enfermedades que se pensaban habían contraído por entrar en contacto con los mineros. 31. El pueblo Moxijatetema permaneció un tiempo en el olvido, después de que fueron desplazados de su territorio hasta que fueron localizados en 2011 durante un vuelo de reconocimiento que realizó el FUNAI. 32. Debido a que el gobierno redujo el presupuesto para la protección de las tierras indígenas, las bases de protección instaladas en el territorio fueron desactivadas temporalmente, y los buscadores de oro las ocuparon como bases de apoyo para su logística. 33. En 2019, se anunció que las bases de protección en los territorios Yanomami se retomarían por parte de FUNAI, monitoreando el afluente y la demarcación MUKAHAI y también KOREKOREMA. 34. Los Moxijatetema construyen sus viviendas de forma elíptica y están ubicadas muy cerca de una gran área de campo de alrededor de 20 hectáreas, compuesta en su mayoría por platanales. 35. Es posible que este tipo de arquitectura característica del grupo YAROAME se originó en el tiempo de sus primeros contactos con blancos entre las décadas de 1950 y 1970. 36. Cuando se intentó regalarles armas como machetes, hachas o cuchillos, no los aceptaron, pues prefirieron seguir usando sus armas tradicionales que ellos mismos fabrican. 37. En las fotografías, se ha podido apreciar que tienen 17 techos inclinados yuxtapuestos. Por eso, se ha calculado que no superan los 100 pobladores. También se les conoce como los aislados de serra de estructura. 38. Entre las herramientas que utilizan está el hacha de piedra y otro instrumento que usan para derribar árboles y construir sus casas. Cuando se han encontrado con hachas de madera o con machetes, los han dejado en el camino. 39. En noviembre de 2021, un indígena de la región de Apiauú denunció la muerte de los indígenas Moxijatetema debido a un ataque perpetrado por buscadores de oro. El conflicto se originó porque algunos guerreros de la tribu se acercaron a la mina de Faisa Preta, con la intención de expulsar de su territorio a los invasores. 40. Durante el enfrentamiento, tres mineros fueron alcanzados por flechas y el grupo respondió disparando armas de fuego a los nativos, lo que tuvo como consecuencia la muerte de los indígenas. 41. Una de las flechas disparadas por los guerreros fue recogida por un joven indígena de la región del Alto Mujacayí, quien fue testigo de lo ocurrido. La flecha se encuentra actualmente en una comunidad de la región de Apiauú. 42. Las imágenes satelitales han revelado que ya se han destruido más de 100 hectáreas de bosque por las actividades ilegales que se desarrollan en este territorio. 43. Desde 2019 se hicieron reportes de que los Moxijatetema habían recibido disparos con rifle después de que intentaron defender sus campos utilizando flechas contra los invasores. 44. Se han contabilizado cuatro asesinatos de indígenas Moxijatetema en años recientes, lo que significa la pérdida de un 5% del total de la tribu. Se teme que, debido al sistema de justicia Yanomami, los nativos organizan nuevos ataques contra los mineros para vengarse de las muertes que sufrieron. 45. Davi Kopenawa es un chamán y activista Yanomami que se convirtió en presidente de la asociación Yanomami Hutucara, es llamado el Dalai Lama del Bosque, por sus actividades a favor de la conservación del territorio indígena. 46. Especialistas han señalado la importancia de preservar estas comunidades pues acumulan un conocimiento único que se ha desarrollado durante miles de años y son excelentes guardianes de los bosques, lo que es una muy buena herramienta para evitar la deforestación. 47. Para la investigadora Francesca Fiatko, es un error creer que estas tribus son atrasadas o pensar que son restos primitivos de un tiempo que ya no existe. En cambio, propone que los veamos como contemporáneos que conforman una parte esencial de la diversidad humana. 48. El director de la organización Survival ha señalado que las tribus componen sociedades complejas, perfectamente capaces de vivir con éxito sin necesidad de las nociones externas de progreso y desarrollo. 49. Todos los especialistas coinciden en que la mejor forma de ayudarlos es dejarlos en paz y garantizar que se respeten sus derechos y su territorio, pues las tribus aisladas han demostrado que les va muy bien por su cuenta. 50. Si las tribus como Moxijatetema desaparecen, se pondría en grave peligro la conservación de la selva amazónica, pues quedaría completamente expuesta a la deforestación así como a la tala y a la minería ilegal. ¿Habías escuchado hablar de esta tribu brasileña perdida? ¿Qué fue lo que más te sorprendió de sus características? Déjanos tu opinión en los comentarios y no te olvides de regalarnos un like en el video y de suscribirte al canal para que puedas enterarte antes que nadie de más curiosidades de alrededor del mundo. Conmigo será hasta la próxima. ¡Chao!